hola hermosas bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal moda y tendencias espero que el día de hoy se encuentren muy bien en esta ocasión les voy a mostrar estas hermosas ideas de peinados muy elegantes para cabello corto hay muchas ideas de peinados elegantes para llevar en el cabello largo pero el día de hoy aquí te muestro algunas para cabello corto por si tú lo tienes así y no sabes cómo utilizar peinados te muestro estas ideas que espero te gusten mucho con el cabello corto por si tienes alguna cita alguna fiesta que necesites una idea de peinado aquí te muestro estos que están súper hermosos y en tendencia las mujeres con el cabello corto también pueden lucir muy hermosas llevando peinados que están muy modernos y que lucen súper hermosos y elegantes espero que te gusten mucho estas ideas que te muestro y me regales un like me ayudarías demasiado si compartes este vídeo y si eres nueva te invito a que te suscribas totalmente gratis para que no te pierdas de nuevas ideas en tu canal moda y tendencias que tengan un excelente día y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.